Uno que iba a venir el coche a ir por la AP4 de Sevilla-Pacar y a ir el coche a ir y pone la radio y dice, tenga usted cuidado, si van por la AP4, déjame tirar un coche de otra mano y dice, ¡Uno la más! ¡Uno la más!